Es uno de los nombres que según ha trascendido figura como uno de los reemplazantes de la ahora ex ministro de educación, Harold Bayer. El actual jefe de la cartera de Economía dijo estar sorprendido con este comentario y recordó que es el jefe de Estado quien tiene la palabra en estas decisiones. Algunos parece que tuviesen como hobby estar proponiendo a los ministros en distintas carteras. El presidente es el único responsable de esa decisión, por lo tanto esa materia la tiene que resolver él. Lo único que puedo decir es que estoy feliz con el ministro de Economía, tengo muchas cosas que hacer. El presidente tendrá que tomar la decisión y hasta ahora lo que sí le puedo decir es que no he tenido ninguna conversación de esta materia. ¿Está disponible? Yo soy un servidor público. Sobre la destitución del ministro Bayer, Longueira indicó que sintió pena por Chile al conocer la acusación. Agregó que la política tiene límites y lo que se ha hecho con esta acción es perder un servidor público excepcional con una gran categoría humana y profesional difícil de encontrar en un país. Lamento sinceramente que no haya habido coraje para parar una acusación sin ningún fundamento, una acusación completamente injusta. Creo que si hay un ministro que colaboró desinteresadamente con todos los gobiernos del país que le pidieron su servicio, porque creo que no hay nadie que no reconozca en Harold Bayer, tal vez la persona que más sabe de educación en el país. Longueira no quiso referirse a las declaraciones de la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, quien responsabilizó a la ex presidenta Michelle Bachelet por la acusación en contra del ex ministro de Educación. Gracias por ver el video.